No se debería modificar el concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer, por lo que planteamos lo siguiente. Primero, jurisprudencia en la Suprema Corte no obliga legalmente al Congreso de Durango a legislar el sentido de modificar el concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer. Segundo, toda ley y autoridad debe respetar la naturaleza del ser humano y dirigirse conforme a la recta razón elementos fundamentales de la ética. Tercero, igualmente los antecedentes desde los albores del derecho y los tratados internacionales firmados y rectificados por nuestro país refieren en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es la base de la sociedad. Cuarto, no puede ser posible que en México se busque destruir las familias, mientras que en otros países las Cortes de Justicia Constitucional han decidido defender a la familia. Cuarto, no puede ser posible que en México se busque destruir las familias, mientras que en México se busque destruir las familias, mientras que en México se busque destruir las familias.